Precisamente hablando sobre esta situación, platicamos también con el Secretario de Educación y hay que decir que se registró una sensible falta de asistencia de alumnos a algunos planteles escolares precisamente por esta situación de temor y de riesgo ante el frío y contraer alguna enfermedad. Pero con relación a la influenza, los filtros de prevención en cada plantel escolar, nos ha dicho el Secretario, quedan a criterio de los directivos. Bueno, fundamentalmente es un tema que está en la agenda del sector salud. Él ha dado las indicaciones específicas para que podamos atender este problema en la dimensión que actualmente tiene y las características que él como responsable de esta tarea ha venido dando. Nosotros hemos tenido siempre una política de carácter preventivo de informar a los padres y de que los padres también participen de una manera más importante o muy importante en esta agenda de que cuando sus hijos estén en alguna condición que pueda ser considerada como de riesgo, pues lo lleven a los servicios médicos para que puedan ser atendidos y diagnosticados de manera oportuna. Nosotros, bueno, pues tenemos registradas ausencias de niños por diferentes motivos. Entre ellos, bueno, sin duda debe estar este tema presente. Las acciones que ya están implementando los directivos por acciones que los consideran ellos pertinentes van a seguir siendo realizadas, sobre todo porque están en la lógica de ellos como autoridad educativa de aplicar estos criterios que para ellos puedan ser considerados como oportunos.